¡Ay, verdad, es verdad, es como esta que les voy a contar a todas las mujeres! Me cuenta mi pocha que con el paso del tiempo, la zona íntima va sufriendo un relajamiento que solamente se puede contrarrestar con el rejuvenecimiento vaginal. A ver, vamos a ver en qué consiste exactamente, Pau. Ay, bueno, pues les quiero platicar mis síntomas, pero ¿saben qué? Mejor vamos a presentar a los doctores, por favor. Bienvenida, Julie Salomón y José Vázquez. Bienvenidos. Este es todo un tema, porque no sé si acá, no sé, ¿a qué edad se empieza a aflojar absolutamente todo nuestro cuerpo? Pues miren, en realidad hablar de edades siempre es un poquito difícil, ¿no? Porque todos somos, exacto, todos somos muy diferentes. Puede ser una niña que tuvo tres hijos entre los 20 y los 28 años y a los 30 lo necesite o alguien que empezó a tener hijos después. La calidad de la piel es diferente entre cada persona. Entonces yo no hablaría de una edad, ¿no? Pero el factor mamá, haber tenido partos vaginales, es lo que primero te causa... Bueno, pero déjame decirte, también hay muchas niñas, por ejemplo, que tienen una asimetría en los labios y también requieren este tipo de procedimiento. Se llama rejuvenecimiento porque sí es más común en mujeres que ya tuvimos hijos. Pero también hay mujeres que nacen así, tienen un labio más grande que el otro, que les estorba con la toalla, que se molesta a la hora de tener relaciones y no necesariamente tienes que llegar a la menopausa. Pero a ver, pero más que un tema estético, que lo entiendo perfectamente, ¿en qué ayudaría hacernos un rejuvenecimiento vaginal? Pues bueno, fuera de lo estético, hay varias indicaciones médicas como una resequedad vaginal, como incontinencia urinaria. Ahí va yo, ahí va yo. Tiene que ver con incontinencia, porque los viejos, la gran mayoría tenemos incontinencia, doctor. Hay una relajación del piso pélvico y esto genera diferentes grados de incontinencia, ¿no? Dependiendo del grado y diferentes cosas para hacer, el rejuvenecimiento vaginal va a ayudar como en el menor grado de incontinencia, dándole mayor resistencia al piso vaginal y así. Imagínate que estás en un cuarto y que el techo fuera la vejiga, el piso fuera el ano y las dos paredes laterales es la vagina. Si tú reconstruyes esta parte y se hace un poquito de tejido más duro, se reconstruye todo. Entonces, no es un procedimiento específico para la incontinencia cuando la vejiga está caída, pero por supuesto que ayuda. Pero eso da un poco más de susto, porque parecería que es una cirugía que va más hacia lo interno y no nada más a lo exterior que hubieran sido los labios vaginales. Correcto, correcto. Yo me dedico más a lo exterior siendo cirujano plástico. Yo creo que Yuli está mucho más metida en esta parte interna del rejuvenecimiento. Y yo quería retomar lo que estaba diciendo Yuli, que es muy importante. Yo la mayoría de mis pacientes son pacientes jóvenes y muchas que no han tenido hijos, sobre todo deportistas. Esto de tener unos labios menores prominentes les duele al hacer ejercicio, las que van a andar en bici mucho tiempo, etcétera, etcétera. Doctor, mi pregunta, ¿haciendo el rejuvenecimiento vaginal se siente más? Sí. ¿Para los dos o para nada más la mujer? Para los dos. Hay procedimientos que están encaminados a mejorar el placer, ya sea con inyección de ácido hialurónico, hay uno que se llama el G-Shot, que es poner un poco de ácido hialurónico en la pared anterior de la vagina, que es en donde queda el punto G. Entonces, pues, cuando hay relaciones, la mujer va a sentir más. ¿Y cuánto tiempo dura? No vas a dejar de mentir, pero las mujeres que se sienten bien con tu propio cuerpo, o sea, voltea a ver tú, vuelve a decir, está bonita, sí te va a ayudar muchísimo para sentirte bien en el día al día y tener tu autoestima. Pero, ¿qué sería fea? O sea, sobre todo funcional, ¿no? No, no, no es que sea fea, pero mucha gente sí tiene diferente coloración, partes asimétricas y no se atreven a tener relaciones sexuales satisfactoriamente porque les da pena. Exacto. Por ejemplo, no hay que hablar de feo bonito porque eso es mucho también como lo percibes tú. Pero desde un punto de vista estético, por definición, los labios mayores, como su nombre lo dice, si vemos esto, pues estos serían los labios mayores. Son los que están afuerita justamente. Tienen que cubrir todo. Entonces, desde afuera, pues no se debería de ver nada, Me estoy tratando de acordar como estoy. A ver, doctor, siga. Exacto, siga, doctor, siga. Como les digo, hay pacientes que tienen los labios menores, más prominentes, entonces salen de los mayores y hace que se vea como una florecita o como un pellejito colgando hacia afuera. Entonces, eso no les gusta y ahí es en donde entra la labioplastía, que es algo que yo hago mucho. ¿Es ambulatoria? Es ambulatoria. ¿Ah, sí? Sí, es una cirugía de 40 minutos. Pero te tienen que dormir, nada más te sedan. Te sedan. Para comodidad del paciente, a mí me gusta sedación y anestesia local. Hay gente muy aventada que se lo avienta en el consultorio. Yo una vez lo hice, pobre de mi paciente, nunca le había dolido tanto cuando le inyecté y no lo vuelvo a hacer. Yo por comodidad sí recomendaría mínimo una sedación. ¿Y en cuánto tiempo, doctor, estaríamos en circulación o en cuánto tiempo después podríamos tener relaciones? Tener relaciones, yo les pido que de tres a cuatro semanas no lo hagan, que es como ya la cicatrización. Qué mala onda, doctor. Yo lo sé. Bueno, pero hay otras maneras de tener relaciones, no nada más. Oigan, pero el chiste es que la gente sepa que hay una posibilidad de mejorar en calidad de vida, en calidad no nada más de la parte sexual y que son procedimientos que son muy fáciles, son ambulatorios y que existen porque la mayoría de las mujeres no saben que pueden tener esta mejoría y es importantísimo, estar en congruencia con nuestro cuerpo. Y les puede cambiar la vida, Yuli, sobre todo, ¿no? imagínate, son procedimientos muy rápidos. Ahora eso sí, sí tiene que ser o un cirujano plástico o un ginecólogo. Pero estarían los dos más bien en la operación, ¿no? Sí, a veces hacemos equipo y a veces un cirujano. ¿Ustedes hacen equipo? Sí, hacemos equipo. Mira, Pau, te dejan así, Pau. ¿Así o así? Más bien así, exacto. No, porque finalmente hay muchos vasitos, se pueden hacer hematomas, o sea, hay complicaciones de una cirugía que si no los hace una persona que esté certificada, porque hay mucha gente que hace, por ejemplo, cosmética o tal, que pueden poner cosas que no estén certificadas y entonces se vuelve un relajo. Y algo importante aquí, por ejemplo, una complicación muy importante es si hay una sobre resección de los labios. Alguien que no lo sabe hacer y corta además, eso no lo puedes arreglar. Exacto, porque si te pasaste, ¿cómo le vas a poner piel otra vez? Entonces, eso nos puede causar ciertos problemas durante las relaciones sexuales porque cambiaron la estructura por completo y van a empezar a tener dolor durante las relaciones sexuales. Hay que ir con un buen doctor. ¿Quién está a favor? ¿A favor? ¿A favor? ¿A favor? Que si por favor está bien. Que si por favor. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Yuli Salomón. Muchas gracias. Gracias, mi amor.